¡Buenas camperuzos! Hoy os traigo noticias recientes, saliditas del horno de RC Riders y también tenemos noticias de Battlefield 2042. ¡Vamos al lío! Pues noticias saliditas del horno porque han posteado en Twitter desde la cuenta oficial de RC Riders un link que nos dirige a esta página donde Alexander Grondahl, desarrollador del juego nos explica varias cosas. Primero os he preparado unas diapositivas para explicaros porque explican cómo va a ser el juego y luego también nos dicen que vamos a poder acceder a una alfa cerrada que será en verano. ¡Ojo! Te puedes apuntar ya a la alfa cerrada que será en verano Recordaros que el juego final será para todas las plataformas, Play 5, Xbox Series y PC pero lo que es la alfa cerrada que será este verano, a la cual ya te puedes apuntar, será solo para PC Así que la gente de consola nos tendremos que esperar un poco más adelante para poder disfrutar de este juego Recordad que esta alfa cerrada tendrá ese NDA o ese Copyright No vais a poder hablar si jugáis el alfa, no podéis hablar nada del juego No vais a poder postear nada del juego, no vais a poder grabar nada del juego para emitirlo Absolutamente nada. Simplemente es para testear el juego y corregir errores y me imagino que, como siempre en las alfas, intentan conseguir feedback de la gente que lo ha jugado La verdad es que tiene una pinta realmente increíble y aquí os explico en estas diapositivas de qué va el juego Bueno, pues vamos a ver qué nos ha contado Alexander Grondahl en ese texto Es una especie de diapositivas para que lo entendáis muchísimo mejor Y bueno, como veis ahí, somos Raiders de Esperanza Esperanza parece ser que es una colonia a la cual nosotros pertenecemos y estamos en un mundo de peligro y emoción donde buscamos recursos y luchamos contra las máquinas ARC mientras también competimos contra otros Raiders por el botín Y esto cada vez que sé más de este juego me está gustando más Daros cuenta que tenemos las máquinas que estarán en el mapa También tenemos otros competidores como nosotros Raiders que estarán por ahí también looteando porque parece ser que sí que vamos a poder lootear y tendremos botines en ciertas zonas que podremos ir a por ellos Y la verdad es que esto tiene muy buena pinta Creo que este juego va a pegar un pelotazo bastante en consola Actualmente en consola no tenemos nada parecido Sé que en PC sí, por ejemplo Tarkov pero puede ser realmente un gran pelotazo en consola Buscando recursos La gente ha huido a la colonia subterránea de Esperanza que es lo que os comentaba antes En busca de suministros y refugio de las máquinas Los recursos son escasos y tienen una gran demanda Por eso salimos a ese mundo abierto a buscar botín y a buscar recursos porque realmente esto es el lore del juego Tenemos muy pocos recursos y son escasos y por eso salimos a por todas La vida de un saqueador alistado como Raider Eso somos nosotros Encargado de buscar y recolectar suministros vitales dispersos por el paisaje Así que vamos a poder lutear Tiene muy buena pinta El mundo es peligroso con máquinas Letal ARC vagando por la superficie y no se aplican reglas en Calabreta Calabreta parece ser que es ese mundo en el que vamos a estar luchando contra las máquinas y donde os comentaba ya que también habrán otros Raiders como nosotros luteando y buscando de todo Compitiendo por el botín Los Raiders tienen que luchar por su botín y vigilar constantemente a otros Raiders Y aquí está lo bueno Es decir, vamos a poder unirnos a otros Raiders y también vamos a poder luchar contra otros Raiders y parece ser que los lutearemos también una vez les ganemos Los comerciartes de esperanza requieren confianza duramente ganada y fácilmente perdida Ojo porque parece ser que también vamos a poder comprar y vender suministros A lo mejor comprar armas Tiene muy buena pinta El sustento de los Raiders depende del éxito de su misión Así que tenemos que salir a por el botín Conseguirlo y así parece ser que creceremos dentro del juego Dilemas morales El mundo de esperanza presenta dilemas morales como matar o ayudar a otros Raiders y deleitarse con los restos valiosos Aquí nos está diciendo Alexander que vamos a poder lutear y matar a otros Raiders o ayudarlos realmente contra las máquinas Pero vamos a poder matarlos y lutear todo lo que cae armas, botín, todo lo que dejen en el suelo pues vamos a poder lutearlo La prueba Alpha cerrada recopilará comentarios para mejorar el juego en función de las respuestas de los jugadores Pues no sé, pero la verdad es que esta prueba Alpha tiene una pinta increíble Bueno, pues vamos ya con noticias de Battlefield 2042 Y esto que estáis viendo aquí es Dozer Ayer por la noche puse un vídeo en el cual os comentaba que nerfean lo que es el centinela de Iris pero bufean y bastante a Dozer con su escudo y también en cuanto a la movilidad Y ojo porque en este pequeño vídeo que pusieron ayer en la cuenta oficial de Battlefield se aprecian dos cosas No una, dos Creo que mucha gente lo ha visto ya pero creo que de la segunda no se han dado cuenta y la primera es obvia Vamos a poder usar el escudo como decían en el briefing como veis aquí cubriéndonos con Dozer De esta forma va a ser un especialista que empuje para adelante un especialista que se cubra pero también proteja a los que van detrás en la tirolina Esto creo que es una mejora notoria para ese escudo pero esto que viene aquí ahora es brutal Fijaros cómo se ve ahora con el escudo Si tú te pones actualmente el escudo en Battlefield 2042 estás bastante restringido en cuanto a visión pero ahora la visión es realmente panorámica puedes ver derecha puedes ver izquierda arriba, abajo solamente te tapa la parte debajo del escudo que no te molesta nada ves incluso mejor que yendo con un arma lo ves absolutamente todo Si te intentan saltar por un lado como se hace actualmente con una metralladora y lo matas vas a poder tener esa capacidad de reacción porque también te vas a mover más rápido con Dozer Recordar que Dozer sufre un bufeo bastante importante porque es el especialista que actualmente menos se está utilizando en Battlefield 2042 por lo que estáis viendo mapas enormes, mapas grandes con muchas alturas y realmente el especialista Dozer saca ventaja en espacios cerrados Bueno, y hoy cuando he entrado en la tienda he tenido una especie de déjà vu Quiero que veáis estas imágenes que son de las skins del evento de Leviathan Alzado Luego quiero que veáis esta skin que esta es la de Iris Luego si nos vamos aquí al pase de batalla también vemos la skin de la nueva especialista Blasco Y ahora si nos vamos aquí a la tienda tenemos este lote que se llama Demasiada Potencia con esta skin ¿Qué queréis que os diga? Yo, a mí me ha dado un déjà vu increíble Me recuerda muchísimo las skins que hemos tenido en el evento La verdad es que tenéis que pensar que todas las skins son verdes y negras y claro, el evento era verde y negro Aquí tenemos esta skin legendaria para la C42 que se llama Brecha Luego tenemos también esta skin para el volte bastante guapa Luego también tenemos esta tarjeta de jugador que me gusta Y luego tenemos skin verde también para la K30 Muy bien, estamos en la semana 12 Tres semanas para final de temporada que de esto no se está hablando últimamente Y bueno, recordad que hubo una filtración de un posible Battlefest De momento no se ha dicho nada y si no se dice nada si ese Battlefest finalmente no se produce se terminan las tres semanas y automáticamente empezará la temporada 5 con mapa nuevo, con armas nuevas con contenido nuevo que lo tenemos a la vuelta de la esquina salvo que ese Battlefest se produzca entre temporadas pero ya les digo que no se ha dicho absolutamente nada y solamente y todo lo que se comenta todos los posts todo, absolutamente todo incluso los podcasts hablan de la temporada 5 así que parece ser o que ese Battlefest no se produzca o que se produzca dentro de lo que es la temporada podría ser también o a lo mejor dura una semana y lo hacen la última semana una especie de fiesta de Battlefield también podría ser todo es posible pero si no cambian las cosas pasan tres semanas y tenemos ya contenido nuevo que realmente ya nos hace falta en cuanto a las misiones semanales la verdad es que son bastante sencillitas no creo que tengáis ningún problema y recordaros que si no tenéis el pase de batalla completado hacedlas porque ganáis muchos puntos y es realmente interesante hacerlas en cuanto a los modos de juego de esta semana pues tenemos conquista de 64 que me gusta porque tienes todos los mapas y conquista de 128 en cuanto avance tenemos el avance de toda la vida 32 vs 32 ojo en el asalto aquí sí que hay cambios asalto XL esto le gusta muchísimo a la gente y luego tenemos el asalto normal y luego modos destacados del portal tenemos este superioridad de vehículos que está ahí todo mezclado y le gusta también mucho a la gente que lleva vehículos y luego tenemos esta vuelta al mundo de Battlefield que también parece que le está gustando en donde ves todas las épocas de todos los Battlefields con todos los mapas ahí mezclados y la verdad es que este modo de juego creo que es uno de los que más le está gustando como modos destacados a la gente bueno chicos pues noticias hoy de ARC Raiders noticias del 2042 podéis apuntaros ya a la alfa cerrada recordarlo y ojo porque tenemos el contenido ahí a la vuelta de la esquina se termina temporada 4 y salvo noticias nuevas empezará la temporada 5 mapa nuevo armas nuevas lo tenemos todo ahí chicos espero que os haya gustado el vídeo agradecer a todos los que me estáis viendo agradecer a toda la gente que me apoya en Twitch y en Youtube siendo miembros premium y miembros premium top sois la caña de picaña y chicos como digo siempre espero que os haya gustado el vídeo dale like si os ha gustado a la campanita para que os avise del contenido que voy poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis cada día más grande venga camperuzos nos vemos dentro de muy poco mucho Battlefield mucho competitivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!